Música Dalí y su lado oscuro llegan a Japón en interesante muestra retrospectiva de su obra. Biblioburros, biblioteca itinerante en Colombia, pone la literatura al alcance de todos. En la Ciudad de México, el Munal estrena Hiploteca con la exposición de La Piedra al Barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX. Artistas de siete países se darán cita en Festival de las Almas de México. Y les recomendamos no perder detalle del tema que les hemos preparado en nuestra sección de entrevista para esta emisión. Hola, los saludamos con el gusto de siempre en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. ¡Bienvenidos! Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. ¡Iniciamos! La pintura de Salvador Dalí es de las más conocidas y admiradas por el público, pero ahora una exposición presentada en Japón se adentra en aspectos poco conocidos de su obra. La mayor exposición de Salvador Dalí en Japón, una retrospectiva con 250 obras que recorre las etapas más significativas de su carrera, muestra también el lado más desconocido del artista catalán. Dalí es un artista de renombre y sus relojes son más que conocidos en todo el mundo, pero existen obras desconocidas que queremos acercar en esta exposición, explicó Yusuke Minami, comisario de la muestra y subdirector del National Art Center, donde se presenta hasta el próximo 12 de diciembre. La exposición titulada Dalí incluye pinturas y acuarelas, esbozos, grabados, joyas, una escultura y videos provenientes de la Fundación Gala Salvador Dalí de Figueras, en Girona, el Museo Reina Sofía de Madrid y el Salvador Dalí Museum de San Petersburgo, Florida, Estados Unidos, además de algunas colecciones japonesas. La exhibición se divide en ocho partes que encierran las etapas más significativas de la vida y la obra del prolífico autor, desde su infancia a principios del siglo XX, hasta sus últimos trabajos antes de su muerte en 1989. La muestra recorre su búsqueda del modernismo en los años 20s, el cultivo del surrealismo en los 30s o su auxilio a Estados Unidos en los 40s del siglo pasado. La exhibición está distribuida en diferentes salas, cada una de un color distinto, que complementan el ambiente en función del momento artístico de Dalí. La exposición, por ejemplo, recoge Idilio Atómico y Uránico Melancólico, de 1945. La obra inspirada en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en 1945, y una de las piezas que más interés ha despertado entre el público nipón, que visitó hoy la muestra. Además, entre las piezas exhibidas se incluyen cuatro mujeres de pescadores en Cadaqués, de 1928. Prueba del notable cambio que sufrió el universo plástico de Dalí cuando se instaló en París. El óleo, singularidades, de 1935, o la escultura Venus de Milo con cajones, de 1964. Con ellos comparten espacio La Batalla de Tetuán, de 1962, o El Torero Alucinógeno, pintada en 1968 y 1970, obras más maduras del pintor. La muestra Dalí significa el regreso de su obra a Japón tras la exposición presentada en el The Royal Ueno Museum de la capital japonesa en 2006, en la que se mostraron cerca de 100 piezas. Luego de lograr su objetivo de llevar a cabo esta retrospectiva, que venía gestándose desde 2009, el siguiente objetivo del museo es acoger el Guernica de Pablo Picasso, obra que Aminami, quien confiesa que lo contempló hace unos años en una visita a Madrid, le gustaría especialmente exhibir en el país asiático. Existen muchas modalidades de bibliotecas extramuros, pero la que veremos en la siguiente nota destaca por su sencillez y originalidad. Biblioburros es literalmente lo que nos dice este concepto. Una biblioteca ambulante que distribuye libros por el norte de Colombia a lomos de dos burros llamados Alfa y Beto, los burros más sabios del mundo, según el blog Periodismo Narrativo en Latinoamérica. Su creador es Luis Humberto Soriano, un profesor colombiano de primaria que nació en Nueva Granada, pero creció en una comunidad del municipio de La Gloria, en el departamento del César. Soriano se graduó en literatura española con un profesor que visitaba la aldea dos veces al mes, y en 1997, ya como profesor de primaria y sabiendo el poder que la lectura podía ejercer en sus alumnos, ideó la manera de acercar los libros a los niños sin recursos ubicados en zonas apartadas de su municipio. ¿Cómo? Decidió cargar en el lomo de dos burros 70 libros de matemáticas, literatura, geografía e historia. También distribuye enciclopedias, novelas, textos médicos, relatos y hasta el Diccionario de Español de la Real Academia Española. En regiones rurales, comenta Soriano, un niño debe caminar o montar un burro por hasta 30 minutos para llegar a las escuelas más cercanas. Los niños tienen muy pocas oportunidades de ir a la secundaria. Hay pocos maestros a los que les gusta enseñar en el campo. Su afán de divulgar la lectura no se limita al idioma castellano, pues también comparte sus pocos libros en inglés con sus pequeños lectores. El profesor entiende la importancia del bilingüismo en un país que está cada vez más conectado con el exterior a través de medios digitales y escritos. Le apasiona que los niños rurales tengan mayor acceso a palabras escritas en el idioma más ampliamente hablado del mundo. En un artículo en el sitio web de noticias Quartz, Biblioburros aparece como una de las ocho bibliotecas que todo amante de los libros debe visitar. Este artículo despertó el entusiasmo de usuarios de habla inglesa en Twitter. Su maravillosa idea se ha convertido, a su vez, en un libro para niños escrito por Janet Winter. El maestro Luis un día decide cargar sus dos burros, Alfa y Beto, con libros para llevarlos a los niños que, por vivir en alejadas zonas rurales, no tienen acceso a ellos. Desde entonces, recorre el país con su biblioteca ambulante. De esta manera, el concepto de Biblioburro creció hasta convertirse en una fundación y se ha logrado replicar en otras comunidades de Colombia, convirtiéndose en un modelo de biblioteca itinerante que ha permitido que cada vez más niños tengan acceso a la lectura. En Perú, continúa con éxito la campaña Dale Vida a tu Patrimonio, lanzada en mayo pasado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, cuyo objetivo es concientizar a la población cusqueña y a los visitantes buscando su participación activa y voluntaria en la limpieza de muros líticos de las épocas inca, colonial y republicana del Centro Histórico de Cusco. Esta campaña, que se desarrolla por tercer año consecutivo, busca promover la participación de 2.500 voluntarios. La campaña se desarrolla de lunes a viernes en grupos de 25 voluntarios por día y se prolongará hasta el mes de noviembre, indicaron las autoridades. Los voluntarios que participan en la limpieza de muros reciben previamente una charla de inducción sobre el significado del patrimonio cultural, implementos como polos, gorros y material de trabajo. La labor es supervisada por los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. La República Dominicana ha puesto en ejecución un proyecto que tiene por objetivo diseñar un sistema que le permitirá medir de manera confiable los aportes que hacen el cine, la música y, en general, la industria cultural a la economía, informó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEP IDE. Este proyecto, denominado Creación de Cuentas Satélite en Materia Cultural, es ejecutado por el Ministerio de Cultura a fin de crear un sistema de medición confiable y continuo del sector cultural y de las industrias culturales y así desarrollar un modelo estadístico de los mismos. Derivado del convenio firmado en 2013 por el Banco Central y el Ministerio de Cultura, se ha logrado que este esfuerzo crezca y ahora también participa el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del Ministerio de Cultura de Colombia, a través de un taller de transferencia conceptual y metodológica para la elaboración y medición de seis segmentos del campo cultural de la cuenta Satélite de Cultura, informó la Unidad de Comunicaciones del MEP IDE. El gobierno dominicano considera que con la ejecución de este proyecto, reafirma su interés en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, promoviendo el establecimiento de este nuevo programa de cooperación en áreas prioritarias para impulsar el desarrollo de las capacidades humanas e institucionales de la sociedad en su conjunto. Hablar de Viviana Cordero es referirnos a una de las figuras más versátiles del cine y la literatura ecuatorianos, cuya visión se enfoca al reflejo de una realidad social en la actual Latinoamérica. Viviana Cordero nació en 1964 en Quito, la capital ecuatoriana, en la década de los noventas. Después de haber estudiado letras modernas en la Sorbona de París, dirige su primera película, Sensaciones, y publica su primera novela, El Paraíso de Ariana, la cual abre su trayectoria a un periodo de intensa actividad literaria y teatral. A partir del año 2002, se enfoca en el cine con cintas como Un Titán en el Ring, Retazos de Vida, y No Robarás a Menos que Sea Necesario, además de incursionar en la televisión con la serie El Gran Retorno, en la que vuelca sus inquietudes respecto al auge de la migración y la globalización, dos temas también frecuentes en su narrativa novelística y teatral. ¿Sabían que el Museo Nacional de Arte, MUNAL, ubicado en el Centro Histórico de la Capital Mexicana, tiene un nuevo espacio adecuado especialmente a la escultura? Esta es la información. El proceso de renovación curatorial del Museo Nacional de Arte, MUNAL, que inició en 2014 y permite un recorrido por el arte mexicano, de lo prehispánico a los simbolistas y los esteticistas, pasando por el retrato decimonónico y los artistas de la academia, se enriquece con la exposición de la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX. Esta muestra se ubica en la Cliptoteca, una gran sala dedicada a la exposición de piedras grabadas o esculpidas y que es la primera de su tipo en la historia del recinto. En su momento, durante la inauguración de este espacio efectuada el 18 de agosto pasado, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, señaló que además de la apertura de la Cliptoteca, se restauraron las salas, dando al espectador tiros visuales para apreciar la obra de manera más enriquecedora y comprender mejor la historia del arte mexicano. También se restauraron más de 90 obras del acervo del MUNAL. El curador Víctor Rodríguez Rangel, especialista en el siglo XIX, dijo que el visitante tendrá una seductora experiencia al transitar por la Cliptoteca. Lo heroico, sensual y estatuario de la figura humana son el perfil de todas las piezas tempranas del siglo XIX que ven asuntos mitológicos con Cupido, Venus, Mercurio, Argos, Hércules, Gladiadores y Sátiros, en convivencia con obras de asuntos cristianos como el Descendimiento de Cristo, señaló. Comentó que el museo exhibe una selección de esculturas que permitan reflexionar sobre las diferentes orientaciones estéticas, partiendo del neoclasicismo de Manuel Tolzá y José María Labastida, el idealismo de Manuel Vilar y sus discípulos, el esteticismo de Gabriel Guerra y Miguel Noreña, hasta llegar al realismo poético con claras resonancias de Arnubó, de Arnulfo Domínguez Bello, Jesús Contreras y Fidencio Lucano Nava. La secuencia abarca la Escuela Mexicana de Escultura en el siglo XX, con ejemplos de inspiración precolombina representada por artistas como Carlos Bracho, Guillermo Ruiz, Francisco Arturo Marín, Oliverio Martínez, Rómulo Rosso, Ortiz Monasterio, Ignacio Asúnzolo y Mardonio Magaña. Eso ya está en un catálogo ilustrado en edición bilingüe de 120 páginas que hablan de las características de la colección de escultura del Munal. Además de la exposición, el visitante puede conocer la nueva distribución museográfica del recorrido permanente del siglo XIX, el cual fue intervenido como parte de un programa de renovación de los discursos curatoriales tras 16 años sin relecturas. Esta optimización de los guiones museológicos dio pie a algunas pequeñas exposiciones autónomas a partir de las continuidades y rupturas artísticas. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada, una mirada al teatro desde primera fila. En esta ocasión tenemos la visita del grupo de teatro independiente Pámpanos y de su fundadora y directora la profesora Brenda Ivette Delgadillo Hernández para hablar sobre la importancia del teatro como medio para acercamiento al arte y la cultura. Durante los ocho años de trayectoria del grupo Pámpanos han realizado diversas puestas en escena de reconocidas obras como Kumán, El Rey León, Peter Pan, Vaselina y más recientemente Alice en el País de las Maravillas. Bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Qué tan importante es que los niños se involucren desde edades tempranas en actividades teatrales? Es muy importante ya que abre la sensibilidad de otra manera y también es disciplina porque nos exige memoria, nos exige también saber tiempos. Entonces los niños se van construyendo bajo esa disciplina y pueden apreciar el mundo y las relaciones personales o sociales de otra manera. También pueden ejercer seguridad, ¿no? Claro, memoria, seguridad, no es nada fácil subirte a un escenario y hablar. Impone mucho, ¿no? Así es, entonces les ayuda mucho para esa presencia, que logren esa seguridad en sí mismos. Suena maravilloso. ¿En qué aspectos del teatro cobra importancia la formación cultural de una persona? El teatro ayuda mucho a la apreciación artística y también a esa formación que hablábamos antes. No vas a poder observar una pintura, una obra, cualquier tipo de actividad artística de la misma manera si conoces a que si eres ignorante de algo. Cada quien ve lo que sabe, dicen, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Qué tan complejo es montar una obra que reúne distintas disciplinas artísticas como lo son el baile, el canto y la actuación? Sí, sí es un cierto grado de complejidad porque exige mucha disciplina en los participantes, saber tiempos, y más cuando estás trabajando con niños, saber que hay tiempos para trabajar y hay tiempos para dejar que los otros trabajen. Y esto también les ayuda a practicar ese trabajo en equipo, esa tolerancia, esa ayuda mutua, entonces yo creo que nos ayuda bastante a seguir con esta formación personal y de conjunto. Sí, el trabajo en equipo tiene que ser una de las principales educaciones en nuestro país. Así es, así es. ¿Y cómo le hacen para que los niños puedan tener ese pensamiento de coordinarse, de seguir instrucciones? ¿Desde qué edades empiezan los niños? ¿O es recomendable que empiecen? Hay niños que pueden comenzar desde los 3, 4 años cuando la disciplina, y también es muy importante los dones y los talentos. Cuando tú tienes un don y un talento, lo debes ejercer de esa manera y él va fluyendo. Entonces, cuando los niños tienen esa disciplina y esos dones, desde muy pequeños se pueden ir fogueando en el arte, por supuesto. Y en cuanto a la parte literaria, ¿qué puntos hay que considerar para lograr una adaptación atractiva para un público amplio? Bueno, en este caso consideramos una estructura de la obra, que fuera una estructura ágil, llamativa, pero también conservando ciertos puntos de interés en la historia que lleven a la captación de la atención del público y al lucimiento de los personajes, y sobre todo también de un mensaje positivo. ¿Los niños se aprenden la obra? ¿Cómo le haces para que tengan presente qué hacer, qué movimientos? Porque tienen que tener una memoria muy extensa para llevar a cabo toda una obra. Claro, claro. Sí, practicamos ejercicios de memoria, ejercicios de coordinación, porque al tiempo que algunos están bailando, otros están actuando, algunos otros quizá cantando. Entonces, como te decía antes, ese trabajo en equipo va a reforzar la formación personal de cada uno que se ve reflejada en el trabajo grupal. Hola, ¿y tú cómo te llamas, pequeña Alicia? Bueno, yo me llamo Gretel. Platícanos de tu experiencia sobre actuar. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y ya tan chiquita estás tan envuelta en este medio? Platícanos qué se siente. Pues, al principio cuando entré, tenía mucho miedo de pararme en un escenario o algo así, porque es algo nuevo. ¿Y tú, mi liebre? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, yo me llamo Yael. ¿Yael? Mucho gusto. Tengo 22 años. Con tanto maquillaje no puedo mostrarlo, pero estás joven. No, pues para mí actuar, híjole, es una experiencia increíble. O sea, yo llevo muchísimo tiempo aquí con la maestra Brenda. Es una experiencia padrísima. Hemos hecho muchas obras. Esta, en especial, es una de las mejores que más me han encantado. Yo, personalmente hablando, mi personaje. Me fascina mi personaje, me enamoré. Y creo que es eso la actuación. O sea, más que nada, un actor siempre debe de enamorarse de su personaje. Como siempre nos dice Brenda, no hay personajes pequeños. Todos los personajes son grandes. Y ahora vamos con El Sombrero. Platícanos de tu experiencia en esta magnífica producción. Bueno, mi experiencia fue bastante peculiar porque yo anteriormente era Timón, bueno, en una de las obras de Rey León. Pero algo que me pasaba a mí es que me encasillaba en lo que es ser Timón. Y sí fue un reto el poder desprenderme de ese personaje y hacer este nuevo personaje que es la locura, ¿no? Que es la locura total. Pero bueno, la verdad creo que estoy, igual que la Liebre, encantado con este personaje. Puedo experimentar y hacer muchísimas cosas. Y pues sí, es una experiencia hermosa. ¿Qué aspectos de Alicia en El País de las Maravillas son los que sobresalen en la adaptación que ustedes están presentando? Bueno, nosotros quisimos tratar el tema de los tiempos. De hecho, la obra se llama Alicia, ¿habrá tiempo? Porque es muy importante que cada uno tengamos la mayor claridad de nuestros tiempos. En este caso, Alicia quería crecer demasiado rápido y tenía que vivir sus tiempos como niña. Y aprender lo que tenía que aprender en ese tiempo de su vida. Entonces, ese fue el mensaje que quisimos transmitir con esta obra. O sea, los tiempos, respetar los tiempos. Hay tiempo para tal cosa, hay tiempo para otra. E ir creciendo en este tiempo. Y disfrutar la niñez, ¿no? Principalmente. Porque ahorita los niños están creciendo como más rápido, ¿no? Sí, claro. Y aprender a mirar el mundo de una manera sencilla, pero también sabiendo que hay responsabilidades. Ese fue el tema. Qué interesante. Y ya para concluir, los interesados en pertenecer a Pámpanos o en llevarlos a una presentación, ¿cómo pueden contactarlos? Bueno, estamos en las redes sociales, en Facebook, como Escuela de Artes Pámpanos, y también hay un correo que es teatro-pámpanos.com.mx. Ahí nos podemos contactar. Muchísimas gracias por su visita. Ahora los dejamos con Grupo Pámpanos y un fragmento de la obra de Alicia en el País de las Maravillas del autor inglés Luis Caron. ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¿A ti? ¡A tú! Toma, siento, mi pequeña nebre. Espera, ¿qué hay tanto? ¿Con una o con dos de azúcar? Solo quiero crema, por favor. ¿Lo sentimos? Ya no tenemos crema. Bueno, entonces, ¿cuántos de azúcar? Ya, con dos de crema, con dos de crema, con dos de crema. ¡Páquecito adentro! ¡Páquecitos, páquecitos, paquecitos, paquecitos! ¡Qué maravilloso una fiesta! ¿Qué tal? ¿Puedo sentarme? Lo siento, pero no hay lugar. ¡Feliz cumplido! ¡Cambio de lugares! 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 De todas maneras me voy a sentar Pero no debiste sentarte si no fuiste invitada Pero qué mala falta de educación Muy mala falta de educación Educación, educación Muy mala falta de educación ¡Educación! ¿Liebre? ¿Liebre? ¿Qué es la educación? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Cállate! ¡Se me acuerdo! ¡Educación! 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 ¡Buenas tardes! ¿Pase usted? ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué galante! ¡Ah, no! ¡Pero por favor! ¡Pase usted! ¡Ay, pero muchas gracias! ¡Qué amable! ¡Pero por favor! ¡Pase usted! ¡No, por favor! ¡Pase usted! ¡Ay, pero muchas gracias! ¡Pero no! ¡Usted tiene que pasar primero! ¡Ah, también pasó! ¡Yo pasó! ¡No, no! ¡Que le paso primero! ¡Tengo que pasar yo! ¡No, no, no! ¡Pero es la hora de usted, mi pequeña niebre! ¡Pero es que yo tengo que pasar primero! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Todos aquí son muy educados! ¡Eso está pequeñito de aquí! ¡Ah! ¿Liebre? ¡Ah! Mi educación no me lo permite. Pero... Quisiera obsequiarle... ¡Esto! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero qué galante! ¡Sembranero! ¿Viebre? Yo quiero obsequiarle esto. ¡Qué hermoso! ¡Es una! ¡Es una! ¡Cuchara! ¡Es una cuchara! ¡Y es tan grande! ¡Y es de madera! ¡Y se parece tanto a la tuya! ¡Sembranero! Tomad y removed con ella el té. ¡Ay! ¿Pero por qué te hacen tantos obsequios? ¿Será que hoy es? ¡Feliz no cumpleaños, mi hermosa! ¿Feliz no cumpleaños? ¿Qué es eso? ¡Ay, no puede ser! ¡Qué niña tan tonta! Te explicaré. Un no cumpleaños cada año. ¡Pero te quedan los otros 364 días del año de un no cumpleaños! ¡Que es justo lo que celebramos aquí hoy! ¡Entonces también es mi no cumpleaños! ¡¿En serio?! ¡Qué pequeño es este mundo libre?! ¡Ay, pequeño! ¡Feliz! ¡Feliz no cumpleaños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, pequeño! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, niña! ¡Niña! ¡Ven, niña! ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un cuervo y un escritorio? ¡Adivinanzas! ¿Cuál es la diferencia entre un escritorio y un cuervo? No sé, me rindo No se me acuerdo Ni yo sé ¿Liebre? Sigamos con lo nuestro Palabras con I Con I No puede ser ¿Himalaya? ¡Quince! ¡Cambia de tema! ¿Panabras con B? Con B Con B ¡B! ¡Bú! ¡Brinnis! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz un cumpleaños! ¡A ti! ¡A tú! Uno de los eventos más extensos en México en cuanto a número de sedes y participantes es el Festival de las Almas, el cual está próximo a realizarse. Veamos los detalles en la siguiente nota. Los organizadores del Festival de las Almas 2016 alistan ya los últimos detalles para recibir a participantes y visitantes que se darán cita en el Estado de México del 28 de octubre al 5 de noviembre. Esta décimo cuarta edición del evento ofrecerá 662 actividades gratuitas en 24 foros del Pueblo Mágico de Valle de Bravo, más 100 subsedes del Estado de México, con artistas locales, nacionales e internacionales provenientes de Cuba, Argentina, España, Inglaterra, Estados Unidos y México. El director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, Antonio Crestani, destacó la importancia del encuentro que con su amplia oferta en música, ópera, teatro, danza, literatura, cine, artes visuales, multidisciplina, gastronomía, desfile monumental y actividades académicas, contribuirá a la difusión de las expresiones artísticas y culturales de México. El funcionario mexiquense destacó la programación de la décimo cuarta edición del Festival de las Almas, el cual cuenta con amplio prestigio y excelencia artística, ya que reúne desde hace 14 años lo mejor de la tradición y la modernidad. La apertura del evento estará a cargo del tenor mexicano Javier Camarena y durante el encuentro artístico se realizará el segundo concurso estatal de crisantemos pirotécnicos en Valle de Bravo. Además del desfile y exposición monumental de almas mexiquenses, verbena popular, ofrendas, talleres y una amplia oferta artística, destacó por su parte el secretario de Cultura del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego. Además, como parte de la programación se incluye el Festival de Poetas y se presentará la orquesta típica de Yucatán, Aida Cuevas y Rock Sinfónico en tu idioma, que une a diferentes bandas de la década de los 80 y combinará sus temas de éxito con una orquesta sinfónica, entre otras muchas actividades. Asimismo, dentro de las celebraciones del Festival de las Almas, se llevará a cabo la festividad del Día de Muertos, incluida en 2003 en la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, que en el curso de la Historia de México se ha cimentado como una conmemoración de fuerte arraigo en la tradición y que contribuirá a dar colorido y variedad a la programación del encuentro. Valencia es la tercera ciudad y área metropolitana más poblada de España, superada solo por Madrid y Barcelona. Los invito a que le echemos un vistazo en nuestro siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! Por ahora el tiempo se nos ha acabado y solo nos resta agradecer que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o también nos pueden enviar un correo electrónico a horizonteiberoamericano.com. Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces!